Para mí ser socia es sentirme parte. Una pasión es una pasión. Es alentar, sin pedir nada, cambio. Creo en ellos. Por eso me hice socio. Es estar en esos momentos complicados. Es estar en todos momentos. Buenos, malos. Es estar en los momentos que más nos necesitan. Apoyar es estar ahí, con el corazón. Yo me siento parte. Por eso soy socio. Es ver el esfuerzo que ellos hacen y querer estar. ¿Cómo no vamos a estar? Siempre voy a estar. Juntos podemos. Volvamos a superarnos. Sumate vos también. Sé un socio de corazón y ayudanos a seguir creciendo. Asociate llamando a estos números o ingresando a la web. Teletón.org.ug Teletón. Contigo es posible.